Soy licenciada Bíblica Rodríguez Martínez, acompañada del director del distrito educativo 1102 de Puerto Plata, a tres de sus suyo, que está con su hermosa niña, como siempre nos acompaña en todas las manchas, que hace falta en este lado de la caída. Saludamos, por supuesto, también a nuestro alcalde de Puerto Plata, licenciado Walter Cusa, acompañada de su hermosa esposa. Feliz Víctor de Búz. Señoras y señores, y estos chiquitines que ustedes ven ahí, son la escuela San Antonio María Clare, que enclamaba en el Sánchez Gómez, también hace. Que está diciendo que están haciendo búsqueda en la formación de estos niños, de esos pequeñines que están haciendo su demostración en este momento. representación del trabajo que viene haciendo la educación a través del nivel primario y del nivel inicial de cada uno de nuestros estudiantes. Saludamos de una forma especial a nuestros amigos comunicadores y de la prensa, que se encuentran presentes en este lugar, con esta acogida para ser focalistas, por supuesto, número uno de lo que se está viviendo en el Telecom de Puerto Plata. Y seguimos con los demás. Antonio María Clare sigue haciendo su demostración. El equipo no sé que también se viste de patria. Felicidades. Gracias, maestras. Gracias, maestro. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver así, con tanta deuda, con este tiempo, que hace, unaburacera que tienes que estar en el poliíxio. No, 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 no. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Con esta acogida. Ahí está. Al ritmo musical. Se siente la energía, de la patria. Bueno, un aplauso grande para nuestros estudiantes, padres, madres, autoridades, que sientan que les queremos, que les valoramos por hacer un trabajo hermoso. Así es. Bueno, y nosotros seguimos también saludando de una forma muy especial en representación de la Gobernación de Puerto Plata, nuestra muy querida y distinguida, doña Marisa de Rivera. Gracias por siempre ser parte de la identidad dominicana. También saludamos a nuestra hermosa Pisa y Chaldeza, Marisol Almonte, que está presente en este lugar, conjuntamente con las autoridades de representación de la Policía Nacional, que está presente, la Fuerza Aérea, en el caso de la Base Aérea de Puerto Plata, también el Ministerio de Cultura, Armada Dominicana, CONANI, o sea, queremos regidores de Puerto Plata, gente que ha asumido esta responsabilidad y está aquí hoy. Definitivamente, este hoy, solamente hay un calificativo para referirse a todos nosotros, y es que somos todos dominicanos. Un centro educativo para referirse a todos nosotros, y es que no hay un centro educativo en esta central de Puerto Plata, que no desamore los valores de la identidad, de la dignidad. Un centro educativo para referirse a todos nosotros, que es un centro educativo en esta central de Puerto Plata, que es un centro educativo en este centro de la Universidad de Puerto Plata, que es un centro educativo en esta central de Puerto Plata. Y agradecer a todas nuestras personas presentes en el día de hoy que por supuesto invitarla a que no entren al lado del desfile sino que se mantengan fuera de la valla por favor para mantener una mayor organización en el desfile del día de hoy ya que son muchos estudiantes y nosotros queremos tener esta fluidez que hemos mantenido más del día de hoy. Entonces simplemente los padres y madres que están aquí van a dar ejemplo justo con sus hijos de que los puertoplateños sabemos disfrutar de todo esto en alegría, en entusiasmo y también comportándolas así como Aro. Nos llena el corazón ver a los padres pasándoles su botellita de agua a sus niños apoyándoles verdaderamente que la familia está en casa. Seguimos con la bandera del mundo 2. Vean nuestros pequeños, nuestras pequeñas abanderadas también. ¡Wow! Este centro educativo es Fundación Luisa Ortega. El centro que ha creado este un legado o que ha presentado un liderazgo que son los niños que ha avanzado en todas las actividades. Y ahí seguimos. Y ahí seguimos. Y mire que la chica es llena de su camiseta, la palabra gratitud, la gratitud que es la madre de las virtudes. Agradecer la vida del sol, agradecer la dominicalidad, agradecer esta nación que nos llegaron las paroles milaneras. Así es, gratitud para seguir diciendo a una sola voz que amamos a nuestro país y por supuesto aquí nos está desfilando el presente y el futuro de la República Dominicana que son nuestros estudiantes. Continúa haciendo presencia la Escuela Profesor Juan Bosch. Guau, qué hermoso nuestros niños desfilando hoy y poder decir con tanta gratitud, como tú decías Josefina, que ellos tienen en su responsabilidad verdaderamente el futuro de la República Dominicana. Y con esta multidad de valores que portan, sabemos que lo harán bien. Definitivamente, definitivamente disfrutamos de este espacio, disfrutamos de la presencia de todos, disfrutamos de poder compartir el respeto. Y dejar que la escuela se manifieste hoy con alegría, porque desde la escuela también se gesta la criticidad. Entonces, respetar el espacio de todos, respetar la divergencia, es parte de lo que también la escuela se desarrolla. Y por ahí me contaban algunos padres, antes de iniciar el desfile, que algunos padres...